Vieran fieras ahí como en el zoológico y les aventaran corazones humanos de los sacrificados, ¿no? O basura también. Águilas también devorando sus corazones. Con una lectura simbólica. Esto es lo que veremos en nuestra sesión de mañana. En nuestra quinta y última misión de Tula. Tula Shibuko Titla. Y pues bueno, vamos a continuar. Desde aquí. Para seguir visualizando este espacio sagrado. Esta tierra santa. Esta tierra de Shibuko Titla. Tula Shibuko Titla. Con esto pues hacemos una pausa por hoy. No sin antes agradecerle su compañía en Semanahuac. Unidad en la diversidad. Kuali Tonali. Kuali Yuali. Kuali Nicanash. Buen día. Buena noche. Buen aquí. Y ahora. Klazo Kamati. Gracias y hasta pronto. Gracias y hasta pronto.